Son 7 y 3 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá por la mega, efectivamente como dice Guillermo, este sujeto boliviano, exjugador boliviano, Echeverry, hizo este comentario tan desafortunado Y yo de verdad que apuesto a que el Benotinto, si sea espelleje o despelleje, con H intercalada, muchachos, muchachos, despelleje A la selección boliviana Además no tiene memoria, Chile hizo el mismo tipo de chistes sobre la selección venezolana en la Copa América Y lo revolcamos Exactamente De alguna forma es una maniobra para atraer mucho más la atención con respecto al partido Y lo logró Y lo logró totalmente Exactamente, porque hay mucha expectativa, claro, por la altura y esa gran cantidad de situaciones que hay Me lo paso por el pit Pero fíjate tú Fíjate tú, no coincido con Arango En la forma en que trató a Javier Pino Pero apoyo totalmente en pasarse por el pit a Echeverry Pero fíjate tú, Mario Silva Yo creo que Mario Silva ¿Tú te acuerdas a Mario Silva? Honestamente ella no Este sujeto Bueno, en fin Mario Silva Mario, si estás escuchando, puedes tomarte un descanso En este momento todos detestamos al exjugador de fútbol boliviano, Marco Antonio Echeverry Mario Silva debe estar Un, dos, tres por mí Ahora, ¿qué pasa? Este muchacho, el exjugador boliviano Echeverry Lo llamaban el diablo Lo llamaban el diablo Tras hablar pestes del avino tinto Ahora lo llaman el trozo Exactamente Llenen ustedes el espacio blanco Ok El trozo El trozo Más siquiera le agregan Le agregan el tozo El trozo E El trozo E El trozo E Apóstrofe El trozo E Apóstrofe Y ustedes Me hacen el grandísimo favor De completar la frase En su cargo oficino De que el que se encuentre en el jacuzzi Esto Digo yo Por preservar aquello de que nos gusta hacer este programa Sí, exactamente Sí, no, pero son Son comentarios afortunados Sobre todo que Estás tentando enormemente al destino Yo recuerdo la serie esa De West Wing Cuando dice Eh, tratamos a dos puntos de ganar la votación De tal De tal votación en el congreso Vamos, vamos sacando Para la celebrar Entonces dice Eh, 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 eh No tentemos al destino Ajá Terminó la votación Ganamos Ok, celebremos Mira, yo recuerdo Yo recuerdo a uno Que se la pasaba Ligándole al Magallanes Y cada vez que decía No, porque el Magallanes tal cosa Y poquitilla Ahí va el Magallanes Ay, ay Es más, creo que no anotaban Anotaban carreras en negativo Sí, bueno Eso Cada vez que aquel Eso es algo ¿Te acuerdas aquel? Cada vez que aquel lo mencionaba Sí, ya yo sé Este vez ganó Este vez ganó el campeonato Fíjate que yo Ese tipo de cosas Yo no tengo problema Yo soy los tiburones En el Aguario Que no ganamos campeonato En el 86 Pero Tenemos fe hermano Tenemos mucha fe Este sujeto Este es el año El diablo Echeverry Que no salga ahora El Echeverry este Va a decir Que sus declaraciones Sobre el avionotinto Las editó el Mossad Israelí ¿No? Que no venga a decirle Sí, bueno Capaz que sale ahora Porque es una herramienta Que se realizó últimamente Es una herramienta De paso Es muy moderna Muy actual Sí No, pero un momento Es que mis declaraciones Fueron manipuladas Por el Mossad Israelí Y pasaban los aviones Sobre mi cabeza No, pero es que A él le dicen Chicos, pero tú ¿Cómo dices eso? Tranquilo Ahí está Mira, mira el vidrio A romper en caso de emergencia Grabo Si, vamos a Israelí Ahí está Sí Claro, es muy útil Eso lo puede decir cualquiera Eso equivale a los chicos Disculpen, me estaba pasado de tragos Sí, piensa lo que pasó Al final Tras las declaraciones De este sujeto de Echeverry El gobierno de Venezuela Anunció Que llamará Al embajador En La Paz A consulta Escúchame El embajador De Venezuela En La Paz Va a ser llamado A consulta Estiman Que Evo Lleve esta mañana Ah Sí, estiman que Evo Evo Morales Debe llegar esta mañana Ah Sí Bueno A eso A informar A hablar ¿Qué es lo que está pasando allá en Bolivia? Fíjate que yo Ese tipo de Digamos de trato De manejo Y de terminología Internacional A nivel de diplomacia Yo no la manejaba Claro ¿Tú te refieres a la frase de Arango? Me lo paso por No, esa no Esa no Sino cuando dicen Vamos a llamar a consulta al embajador Y yo vamos a llamar a consulta De ese Claro, Chocola Que estamos totalmente de acuerdo Ajá Ajá Cuando llamaba a consulta Bueno, yo Cuando llamaba a consulta Que iba a preguntarle algo Porque uno sabía Que era un síntoma De que las cosas Ya estaban Claro, claro Obviamente Yo decía Vaya a consulta De ese que no saben Y yo le preguntan Bueno, a diferencia Con el gobierno nuevo El gobierno este que tenemos ahora Bueno, vamos a llamar a consulta Bueno, ya se fue de vuelta Porque estaba todo bien Claro ¿Cómo es posible que Colombia? Ah no, qué chévere Que la OTAN Sí, sí Oye, rápido, ¿verdad? Eso fue rápido Lo llaman el rapidito Eso es Ay, la historia de mi vida Así mismo Sí, sí, sí Bueno, son las 7 y 7 minutos El Oye, el mundo de la tecnología Cada día es fascinante Es fascinante Cada día salen productos nuevos Ahora anunciaron el lanzamiento Para el 2014 De un producto novedoso Que llaman Betamax Betamax Sí, que es para grabar La televisión Puedes grabar más de una hora Te viene con cinta Dependiendo si grabas en SP O en SLP Es buenísimo Porque se va la luz Y no se borra Que hay una cinta Es correcto Queda la cinta Sí Entonces, ¿qué pasa? No lo guardas la cinta En un lugar húmedo Porque pierdes las grabaciones Bueno, pero Eso agarra hongo Bueno Ya me pasó Y después el paludismo Pero dura, dura Entonces, ¿qué sucede? Grabarlo Así Así le dijiste anoche Ay, Dios mío Ponlo en la cartilla Razonamiento de Chinazo Sí, correcto Qué lindo Bueno, entonces, ¿qué sucede? El mundo de la tecnología Fascinante Ustedes conocen perfectamente El producto este del iPhone Claro Oye, de Colombia Precisamente de Colombia Llega ahora un nuevo producto Que es parecido al iPhone Es el iPhone seca De Colombia para el mundo Oiga y vea El teléfono inteligente Que us No tienen a qué envidiar A los más vegetarios del mercado iPhone seca Pues mira, parcero Qué verdad Cual telefonito Con un diseño moderno Con repiques ballenateros Y los mejores forros De cuero achaco El iPhone seca Viene en tres modelos Cumbia santuecera Ballena 2 Y el Cucutac Todos con la super cámara Ahora viene el día yucuyo Regalen un iPhone seca Disponible hasta Agotarse la existencia O extinguirse la paciencia Y los promocionarios Canales y los mejores ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.